Te voy a enseñar cinco programas para renderizar con Revit para que tus imágenes brillen, que si tú no los has conocido hasta este momento vas a decirme pero Luisa, ¿dónde he estado metida? Y además te voy a dar un sorpresote. ¿Te vienes conmigo? Aquí Luisa Nantamaría, arquitecta y consultora BIM y fundadora de especialista3d.com eché mi primer render en 2005. Me acabo de dar cuenta de lo que significa esa cantidad. Ya han pasado varios años y he trabajado profesionalmente con diversos software de renderizado y tostado varios ordenadores en el proceso, ¿por qué no reconocerlo? Cuando mi equipo ha hecho esta lista ni siquiera ha incluido Revit entre los programas para renderizar con Revit, lo cual me ha parecido bastante curioso. Ahora vas a entender perfectamente por qué. Cuando hemos hecho esta lista yo he pensado, a ver, 2022. Yo ya tengo el Revit 2022 también. Autodesk cada año dice que va a mejorar esto, así que voy a darle una oportunidad. Voy a empezar por ahí. Revit trae dos opciones para renderizar. Una de ellas es renderizar desde el propio Revit, desde el botón de la teterita. Y lo he probado y el resultado sigue siendo igual que siempre. Que no sé si tú compartirías esta imagen con alguien, yo desde luego no. Así que Revit lo siento, pero la opción para renderizar desde el propio Revit, incluso en altísima calidad, sigue dejando bastante que desear. También trae una segunda opción que es renderizar desde la nube. También lo he probado y el resultado sigue siendo bastante malo a nivel de profesionalidad o a nivel de lo que uno puede estudiar de un render profesional. Es cierto que yo en estas imágenes he tirado el render tan cual, sin trabajar los materiales, simplemente estaba intentando comprobar la calidad del render. Así que renderizados del propio Revit y Revit en la nube, solo te lo recomiendo si quieres echar un vistazo a cómo tienes preparados los materiales o un poco la imagen general de tu modelo previo a utilizar otro programa de renderizado como los que te voy a enseñar ahora mismo. El primero que te quiero comentar es Enscape. Y vamos a hablar de sus pros y de sus contras. En cuanto a pros, Enscape es un plugin que ocupa poco tamaño en tu disco duro, en tu instalación, a diferencia de otros motores externos de renderizado como los que te voy a comentar después. Puedes ver las modificaciones que estás haciendo en Revit al instante con el Lifesync que trae Enscape y es muy fácil de usar, incluso con un mando o gamepad para el tema de VR. Y en la última versión han incorporado una opción que también está muy chula, que es el tema del desplazamiento o displacement map, que te permite como sacar los materiales hacia afuera, meterles una textura. Me parece una muy buena opción para enseñar al cliente algo puntual, algo rápido, un render que te salga fluido y directamente desde Revit, desde el modelo. Los contras de Enscape para que tú los evalúes y veas si es el software que más te conviene. Tu ordenador básicamente entra en ebullición si lo dejas renderizando en el modo Lifesync, es decir, le cuesta. Enscape tiene librerías de objetos para navegar por ellos pero se hace un poquito tedioso para integrar estos objetos en la escena y es un hándicap el hecho de manejar estos objetos y meterlos directamente en Revit. ¿Por qué? Porque los objetos que son para renderizado pesan y ocupan mucho y eso en un modelo tipo que voy a hacer, por ejemplo, para un proyecto de ejecución yo no me lo puedo permitir porque yo entrego mis modelos con una calidad mínima y con un tamaño máximo. A mí, por ejemplo, en este caso el tema de los objetos de Enscape me preocupa que haya que meterlos directamente en Revit. Igual para ti esto no es un problema. Y, por último, incluso siendo una muy buena opción para enseñarle a un cliente en un momento rápido, si lo quieres para una opción profesional, para un panel grande de esos de concursote que la gente se quede ¡Ay, madre mía, pedazo de imagen! Pues Enscape tal vez no es la mejor opción, sigue siendo una calidad intermedia. El precio de este software ahora mismo es de 39 dólares al mes. Os voy a decir los precios menores que tiene cada software. 39 dólares al mes para una licencia fija. Si quieres saber dónde descargarte cada uno de los software, abajo te dejo un artículo que contiene los enlaces a cada uno de ellos, así que míralo en la descripción. Segundo programa de renderizado del que te quiero hablar, Twinmotion. Que me lo habéis mencionado muchísimo los jefes del BIM. Twinmotion es un motor de renderizado potente, similar en opciones a Lumion. En cuanto a materiales, objetos, facilidad de interacción y desarrollo de la escena. Vamos con los pros. Es muy intuitivo, es sencillo. Los menús están bien dispuestos y ordenados y casi no necesitas preparación previa, digamos tutoriales o formación, para hacerte con él si tienes una experiencia mínima con este tipo de software de renderizado o modelado. Una cosa que nos encanta es el hecho de que tenga un browser, es decir, un buscador de los elementos para introducirlos a la escena, que facilita encontrar objetos, grupos de objetos y luego trabajar sobre ello. Y ahora vamos a por los contras. Cuenta con un LiveSync, pero tarda tanto o más ese LiveSync que el hecho de exportar objetos a fbx. No es un LiveSync, es decir, una sincronización en vivo. Eso es lo que estoy diciendo cuando te hablo de LiveSync. Trabajar en Revit a la vez que tienes abierto en otro programa y ver los cambios en tiempo real, pues no es tan potente como puede ser Lumion o Enscape en el hecho de trabajar en tiempo real. Tienes que estar continuamente actualizando el modelo para que estos cambios se vean o reflejen. En cuanto al precio, que muchos me habéis dicho que Twinmotion es gratuito. Te tengo que decir, Twinmotion es gratuito solamente para uso no comercial. Con lo cual, si estás haciendo dinero con Twinmotion, si estás vendiendo tu servicio de imágenes o si estás haciendo un proyecto, en teoría lo tienes que pagar. Ya cada uno que lo interprete como quiera. El precio, si haces proyectos o para una licencia comercial, es de 543,29 euros. Vamos a por el tercero, que es Unity. Unity es una opción muy 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 popular entre los desarrolladores de videojuegos y sigue siendo un programa muy enfocado hacia videojuegos, menos enfocado hacia edificación o hacia arquitectura. En los últimos tiempos han introducido una opción bastante interesante que se llama Unity Reflect que nos parece que es una forma de Unity de decir, oye yo me quiero incorporar a esto del BIM, a esto del modelado, así que cuéntame dentro de esto. Y es bastante chulo el plugin en sí. Quizás este Unity Reflect se queda corto en la parte de materiales y renderizado, es decir, en cuanto a aparecerse en Escape o Lumion en inmediatez, pero rápido, fácil de usar y versátil para ciertos aspectos como por ejemplo el tema de la realidad virtual o aumentada. No nos olvidemos de que Unity es una casa de desarrollo de renderizado para videojuegos, con lo cual eso lo tienen controladísimo. Para hacer estudios de iluminación, visualizar información de elementos o incluso apagar o encender capas también es útil. Y ahora vamos con los pros y con los contras. Unity es un software muy potente a la hora de renderizar y manejar los modelos. Reflect la opción que trae es todo un acierto para visualizar los modelos en tiempo real, aunque no lo vemos como una opción como de renderizado profesional. Y el hecho de que tengas la licencia gratuita hasta un límite de ganancias entendemos que es una forma muy buena de fomentar el uso de esta herramienta. Ahora vamos con los contras de Unity. Para mí el contra más grande es que para obtener un render de calidad tienes que echarle mucho esfuerzo a la hora de extraer el modelo mediante plugins externos. Aparte tiene un montón de opciones de settings, etcétera, etcétera, y eso hace mucho más difícil la curva de aprendizaje para manejar del todo Unity. También me parece un contra el hecho de que tiene como muchos packages y muchos añadidos para facilitar tus rutinas de trabajo, es decir, que se apoya muchísimo en elementos externos. Y también me parece un contra el hecho de que tienes que tener un ordenador muy potente para realmente obtener resultados, cosa que no ocurre a tal medida ni con Lumion ni con Enscape si quieres obtener una imagen profesional. Ahora, el precio. De nuevo me pasa lo mismo con Twinmotion. Muchos me habéis dicho que este es un programa completamente a coste cero. ¡No es cierto! Unity es gratis para versiones individuales o de estudiantes sólo con una condición, que no hayas ingresado más de 100.000 dólares al año. Y yo sé que hay mucha gente que no ingresa a esta cantidad, pero habrá otros muchos que sí. Si ingresas, y ojo, no estoy hablando de beneficio, estoy hablando de ingreso. Y esto es un matiz importante, si ingresas más de 100.000 dólares al año, tendrías que pagarlo y te costaría 1.800 dólares al año. ¿Por qué te digo lo de ingreso? Porque tú puedes ingresar con tu empresa 100.000 y gastar 90.000, aún así tendrías que pagar Unity a 1.800 dólares al año. Así que que te quede clara esta parte. Vamos con el cuarto, V-Ray. V-Ray es un motor ya clásico de renderizado del grupo Chaos Group. En cuanto a los pros, el pro más grande me parece que si has utilizado V-Ray en cualquier otra plataforma, porque es un clásico, vas a tener facilidad de su utilización. En principio, hace un buen uso de los materiales que ya te trae Revit por defecto. Aún así, si trabajas con V-Ray, te recomendamos que te hagas tu propia galería de materiales de V-Ray que siempre van a ser mejores que los que trae el propio Revit. Hacerte esta galería de materiales puede resultar un trabajo tedioso, lo que pasa que la mayoría de la gente que trabaja a nivel profesional con renderizado o con imagen tiene su propia biblioteca de materiales, así que nos parece lo más normal hacer esto. Con V-Ray puedes obtener resultados bastante buenos, medios, en una calidad de renderizado media-alta, pero... Y luego te digo el pero en los contras, ¿ok? Mientras tanto suscríbete al canal si no lo has hecho ya. La verdadera potencia de un motor de renderizado del tipo V-Ray está en que trabaja con fotones o con luz real y cuantas más pasadas le des al renderizado, mayor calidad vas a obtener. También, al ser un motor de renderizado bastante potente, tiene una buena galería de objetos incluso para Revit. Ahora, muchísimo cuidado a la hora de añadir estos objetos a la escena, sobre todo con los tamaños de los mismos y las escalas. Vamos ahora por los contras de V-Ray. Es un renderizador con el cual necesitas uno de los equipos más potentes, probablemente a la altura de Unity. Puede ser muy complicado de entender, pero muy complicado si no tienes un conocimiento previo, si no lo estudias a fondo y si no te haces unas ciertas horas de estudio de este software de renderizado. Y a mí el que me parece peor es el último, que es que puedes hacerte viejo haciendo un render. Viejo, literal. Yo empecé a renderizar con esta opción, con la de V-Ray, creo que muchos de nosotros lo hicimos. Y madre mía, horas y horas esperando a que el render tenga una buena calidad en el ordenador y luego a veces para descubrir que no te ha salido del todo, que tienes un trocito de la escena que no funciona, y volver a empezar. He quemado ordenadores enteros usando V-Ray. Por eso me pasé a otra opción que ya te contaré al final. Y el precio de V-Ray te lo dejo aquí incorporado en la pantalla. V-Ray para Revit, eh. Vamos con el quinto que es Lumion. Lumion es uno de los motores de renderizado más potentes para arquitectura y trabaja específicamente también con Revit. Uno de los pros más importantes es que tiene una galería de objetos que son... y con una facilidad de uso brutal y también de encontrar las cosas. Tiene una interfaz bastante sencilla o intuitiva. No es tan intuitiva como por ejemplo la landscape, así que sí necesita del uso de tutoriales o del uso de aprendizaje externo. Que por cierto, si quieres aprenderlo, luego te voy a dejar el curso online que te recomendaría para aprenderlo. La exportación de tu modelo, ya sea en colada o en un archivo de LiveSync, es decir, trabajando directamente con Revit en tiempo real, es muy buena y rápida. Esto lo diferencia de Twinmotion, en el cual se tarda bastante. El LiveSync es brutal, deja mover objetos dentro de una escena preestablecida para adaptarlo a ella, cosa que no te dejan otros programas. Y el hecho de que cualquier actualización que hagas en Revit se ve en tiempo real y es instantáneo, me encanta. O sea, el hecho de poder sincronizar y que se vea a una calidad profesional. Incluso con Cropbox incluida, es decir, con esta vista de recorte incluida, pues tienes esa opción de renderizar. Si no sabes que es una región de corte, tranquilo, que te lo voy a dejar por aquí en un vídeo en el cual hacíamos planos para Revit. El Contra de Lumion, si tienes muchísimos objetos en la escena, miles o millones de objetos, se hace complicado interactuar o trabajar específicamente con ellos, a no ser que tengas un buen sistema de capas, un buen sistema de trabajo para ello. En ese sentido, el buscador de objetos de Twinmotion nos parece más fácil y más intuitivo y me parece que en Lumion deberías apuntártelo y tener esto en cuenta para futuras actualizaciones. Y el precio actual de Lumion empieza en 1.499 euros. Y ahora, lo que siempre me preguntas, que sí, te estoy mirando a ti, sé que te lo estás preguntando, sé que me lo vas a preguntar si no lo digo en el vídeo, así que allá va. ¿Tú cuál usas, Luisa, para tu empresa? Nosotros utilizamos Lumion por tres cosas principales. La primera y la más importante es el tiempo. Especialista 3D, nuestro lema es eficaces con tu tiempo prácticos en BIM, así que fíjate si valoramos el tiempo. El hecho de poder sacar renders profesionales en minutos, la verdad que me ha pesado mucho a la hora de decidirme por uno de estos programas de renderizado. El segundo es el tema de la librería de objetos, que trae un montón y que hacen que las imágenes queden profesionales sin tener que llorar durante horas porque he metido imágenes o objetos de otro programa que me hacen que pese mi modelo. Yo no me puedo permitir una mala calidad en mis modelos, me parece totalmente inadmisible. Y tercero, la curva de aprendizaje. Cuando tienes una profesional como Marta a tu lado, pues es muy sencillo. Y de aquí, también te digo que si te quieres apuntar o quieres echar un vistazo a la formación que ofrecemos en especialista 3D de Lumion, específicamente te la voy a dejar por aquí. Y eso es algo que también quiero recalcar. No podría hacer una formación de algo que yo misma no utilizase. Por eso nuestra formación en cuanto a visualización es de Lumion. Y si mi opinión cambiara en un futuro, la formación o la oferta de formación cambiaría. Quiero ofrecerte lo que yo pienso que es mejor ahora mismo. Y ahora para la sorpresa. Si te has quedado aquí, vamos a por la sorpresa. Tenemos web nueva. No sé si lo has visto. Ha sido un parto. Esta web ha sido un parto absolutamente. Oh my god. Llevamos desde octubre trabajando en crear una nueva web para especialistas 3D que refleje nuestro estado actual, que refleje lo que entendemos que queremos que sea la empresa para ti. Así que hemos estado trabajando en ella y este es el resultado. Madre mía, espero que te guste. Me encantaría que me dijeras qué te parece la nueva web en los comentarios. Por favor, pásate, mírala, dime qué te parece. Sería absolutamente genial. La verdad que no me imaginaba que fuera a quedar como ha quedado. Y quiero saber tu opinión. Y además, a partir del día 6 de mayo, apúntate esta fecha por favor. Para celebrar el lanzamiento de la web y el tercer aniversario de especialistas 3D, llevamos tres años ya aquí contigo, pues vamos a preparar algo súper especial. Lo primero, un directo de Lumion, que es en concreto un tutorial de cómo realizar tus vídeos desde Lumion, al cual ya te puedes apuntar y te dejo por aquí el enlace para apuntarte. Y el segundo, en la semana de aniversario, a partir del día 6 de mayo, vamos a ofrecer oportunidades súper especiales para los que habéis estado con nosotros y para los que queráis celebrar el aniversario con nosotros. Así que estate pendiente. Voy a sacar un vídeo sobre ello específico que dejaré también por aquí cuando esté, ¿vale? En el futuro, cuando lo grabe, que todavía no lo he grabado, pero que lo voy a dejar aquí, ¿ok? Cuando esté ese vídeo subido te daré más información. Si te interesa Lumion específicamente, puedes ver más detalles sobre nuestra formación por aquí y creo que este otro vídeo también te puede interesar. Let's go!